Se que te duele, que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres Se que te duele, ay como te duele Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres Como te duele Tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele, saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan Y me persigan Sé que te duele, que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es despedida También me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh Todo te di En cada vez una canción En cada noche una razón Para quedarte junto a mí Todo te di, en la batalla del amor Sé que he peleado con honor Pero di todo y lo perdí Todo te lo di todo y lo perdí Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Y aunque de amor te mueras Nuestros recuerdos aún vivan Y me persigan Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es de perdida También me duele Oh, también me duele Oh, también me duele Porque te quise tanto Y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte Siempre seré el que te quiere Ay, cómo me duele Sé que te duele Ay, cómo te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Muchos fans vienes Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Dejas que no mueres Pero mi vida Aunque no me quieres Me despediría Ay, también me duele También me duele También me duele Ay, también me duele